En este momento difícil para el momento de tristeza, se va un compañero universitario no solamente destacar la historia artística y académica, sino además un ministerio muy crítico para nuestra comunidad y creo que es el rol que nos estamos aquí teniendo para abrir este homenaje, si bien muy sencillo, si bien muy sencillo, un homenaje de la comunidad universitaria y de la comunidad artística a cada uno de sus sitios, asistió a ellos. Cuando yo hacía algo y me salía mal, me desesperaba, cuando yo hacía algo y me salía mal y volvía a hacer otro, entonces en lo que sufría por algo que salía mal, yo ya había hecho 25 cosas diferentes, así era su carácter. Como artista de Tarcisio era muy reflexivo, y Tarcisio siempre es mi opado en tu amor, es una parafelicidad y un último de él, es muy personal. De Tarcisio tengo yo tantas cosas. Aprendí a cocinar, aprendí a reírme de la vida, aprendí a reírme de los dolores, aprendí a disfrutar de cine, porque era un hombre que gozaba el cine y tenía una memoria prodigiosa. Y eso era para nosotros Tarcisio, nuestro artista joven, nuestro cantante favorito, nuestro poeta de poesas. Como pintor, todo el mundo lo sabe, que en cada uno de los cuadros hubo horas y horas y horas de pintura, y había una reflexión enorme. Ayer, para mí fue un día triste a pesar de lo luminoso del sol. Vine hoy a despedirme de Tarcisio, y no me quiero quebrar, y por eso le digo, espérale, pronto estaremos juntos tomándonos un café de chichón, y platicando algo que dejamos pendiente. Gracias. Chicho para nosotros es una gran persona, un gran artista. Dejó muchísimo ese quitar el pan de la boca para entregárselos a los demás. Él era una persona poética, artista, escritor, y sobre todo, un luchador social. Quiero agradecer a todos sus amigos por el reconocimiento que hacen, yo creo que, que merecido lo tenía. A todos sus amigos, a todos sus amigos, a los cultos y cultos, reverentes y reverentes. Él los llevaba en el corazón, y gracias, no puedo decir otra cosa, a todos los quiero, les agradezco su presencia, su amor para Tarcisio. La luz a todos los que están guiando, nos meto en este proceso tan difícil que muchos saben por el que pasó Tarcisio, su dolor. Y muchos saben, y lo último que quiero decir es que quiero agradecer a Dios la oportunidad que nos dio a Tarcisio y a mí, de que Él terminara sus días con su familia, de que terminamos en paz, de que no quedamos ayudándonos nada. De que Él sabe que realmente lo amén que nos dio a Tarcisio y a quien 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 nos dio a Tarcisio y al Berlón. Gracias.